En esta nueva cápsula hablaremos sobre las opciones de vestidos de noche para que puedan ir a unas fiestas elegantes con sus accesorios y puedan disfrutar en este verano 2017 todas las damas. Nuestra modelo nos presenta accesorios color madera con un vestido fucsia elegante para una fiesta en la playa. Continuando con los vestidos de noche les presentamos este otro nuevo modelo, un color elegante para una fiesta en la playa con una cartera de mano y accesorios que lucen más elegantes y sexys en la noche. Este nuevo vestido de noche lo puedes usar con carteras pequeñas y con accesorios muy sencillos que te hagan lucir. Ahora que ya te presentamos los nuevos estilos de vestidos de noche te invitamos que nos visites aquí en Brand for Less, Multicentro Las Américas y sigue viendo Canal 9 donde está todo lo bueno.